¡Hola chicas! Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy he decidido hacer este maquillaje de calavera dulce, ideal para la noche de Halloween o para disfrazarse en carnavales. Si queréis saber cómo se hace, solo tenéis que quedaros a ver el paso a paso. Bueno chicas, para comenzar voy a dibujar el esqueleto de la calavera con un corretor blanco. Yo utilizo este en la paleta de stage. Comienzo trazando una línea desde la comisura del labio hasta la sien y hago lo mismo en el otro lado. Después dibujo la mandíbula de la calavera también iniciando la línea desde la comisura y la juntaremos en la sien con la otra línea dejando el hueco del centro. A continuación con el mismo corretor blanco voy a maquillar toda la calavera dejando el hueco del contorno de los ojos sin maquillar. Cuando hayamos acabado de maquillarlo todo, cogemos una paleta de sombras con muchos tonos coloridos y llamativos. Yo voy a usar esta que es la paleta de beautic y voy a comenzar utilizando un rosa fucsia bastante potente. Y voy a ir maquillando toda la calavera a colorines. Así que no importa donde apliquéis los colores, aplicarlos en el orden y en las zonas que más os gusten. Siempre y cuando sean colores dulces y llamativos y se puedan combinar bien. A continuación pongo un tono violeta y lo mezclo con un tono azul clarito y a continuación sigo mezclando con un color verdoso y luego amarillo. De esta forma voy creando un degradado de colores. Por la zona de arriba voy poniendo rojo y luego un color naranja. Luego por la zona de abajo voy a hacer un degradado de azules, empezando desde un azul clarito y cada vez iré oscureciéndolo más. Después en la zona que me queda por rellenar voy a hacer un degradado en tonos verdes. Ahora que ya le hemos dado color a esta calavera voy a pasar a perfilar con un eyeliner negro la zona de la mandíbula. Luego dibujaré líneas en la boca como si fueran los dientes de la calavera. Cuando terminemos de dibujar los dientes de arriba pasamos a dibujar el hueco de la nariz que tienen las calaveras y lo haremos de esta forma que estoy haciendo a continuación. Ahora con mucho cuidado perfilamos el hueco de los ojos y no os preocupéis si las líneas no salen perfectas porque para esta zona no hace falta que lo sean. Es mejor que se vean un poco irregulares para el efecto de este personaje. Ahora repasamos la zona de la mandíbula inferior y a continuación dibujamos los dientes de abajo y los tenemos que hacer paralelos con los de arriba. Después para darle más sensación de calavera a este maquillaje decidí dibujarle una especie de grietas o roturas por todo lo que se supone que es el hueso de la cara. Hacer estas grietas es muy sencillo, solo tenéis que hacer líneas un poco temblorosas y que de estas vayan saliendo pequeñas ramificaciones. Ahora voy a poner un maquillaje compacto en todo el contorno de ojos para que así la sombra se fije mejor. Después maquillo las cejas con un gel marrón para cejas. Con esta sombra de color marrón voy a maquillar el hueco de la nariz para crear un efecto de profundidad y después con una sombra marrón clarita voy a ponerla en el centro para crear un degradado para que se vea un efecto sombreado que vaya de más oscuro a más claro. Después con sombra negra voy a acabar de marcar más esta profundidad que queremos crear. También con esta misma sombra negra vamos a sombrear todos los dientes uno a uno para crear esa profundidad. También vamos a sombrear las grietas para darle también más efecto de que son grietas. Y en la zona de la mandíbula vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho en la nariz. Entonces en el hueco de los ojos vamos a crear también un poco de profundidad con la sombra marrón y después poniéndole un poco de negro. A continuación con la sombra rosa fucsia que hemos usado antes para maquillar el rostro maquillamos la cuenca del ojo. Ahora este tono rosa casi blanco lo voy a aplicar en el punto de luz de la ceja para iluminarla y de esta forma que también se difumine el color rosa. Con esta sombra marrón clarito voy a maquillar todo el párpado inferior del ojo. Ahora aplico un corrector casi blanco en el párpado y después con esta sombra dorada de Huda Beauty la ponemos encima toquecitos y se nos fijará mejor y se verá más. Ahora ponemos una sombra negra en el extremo del ojo, lo difuminamos hacia adentro y hacia afuera. Después hacemos un eyeliner que sea bien exagerado, que vaya de más fino a más grueso. Y a continuación pondremos máscara de pestañas en nuestras pestañas, yo utilizo esta de la marca D-Beige. Y después por último finalizamos este maquillaje aplicando unas pestañas postizas que se vean bastante y queden bonitas para el ojo. Porque aunque sea un maquillaje de calavera no deja de ser un maquillaje bonito. Bueno chicas, espero que os haya gustado este vídeo, si es así pulgaros arriba y suscribiros al canal. Adiós.